Con más de tres décadas dedicadas a la crítica cinematográfica, Jorge Ayala Blanco, quien promueve su más reciente publicación, La Catarsis del Cine Mexicano, aseguró si en alguien cree es en los jóvenes debutantes, quienes como el documentalista Alejandro Solar, tienen propuestas innovadoras, provocadoras y delirantes. No obstante, en el marco de la Feria Nacional del Libro y la Lectura Michoacán 2016 y del Festival Internacional de Cine de Morelia, reconoció que no ve trayectorias sostenibles hoy en día, pues sostener la cuarta o quinta película es un prodigio. No veo trayectorias sostenidas. Es muy difícil. Antes decían, no, es que a mí me gustan las películas de Alejandro Rodríguez y Quintia Fernández. Ya no existe eso. Ya pasó esa época. Ya sostener la tercera, la segunda, tercera, cuarta película es casi un prodigio. No hay esa cosa que se llama las carreras, las trayectorias. Cuando me dices, ¿en quién vienes? Tengo fe en los que conozco, que me gustan más o menos algunas de sus películas y que a lo mejor hacen la segunda o tercera algún día, porque en México solamente hay óperas primas y óperas póstumas. En términos generales son exactamente lo mismo. Además de compartir su percepción del cine actual, habló de la fusión de géneros en las producciones y del aumento en la producción del cine nacional, entre anécdotas con representantes de diversos medios, público en general y colegas. Bajo una atmósfera de camaradería, también reflexionó en torno a lo difícil que es sostener una relación de amistad con los creadores de las películas y dijo que a lo largo de su trayectoria le han costado dos o tres amistades, pues sienten que les afectan sus intereses. De hecho, alguien me decía que cada película te cuesta por lo menos tres o cuatro amigos y es cierto. Es muy difícil sostener una relación de amistad con alguien al que siente que le estás afectando sus intereses. De hecho, no creo que sea tan drástico como esto. Lo que más duele, creo yo, a un creador es que se burlen de su trabajo. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero. Enviados, Notimex.